La noche del miércoles anterior, un joven desconocido perdió la vida debido a las diversas lesiones que sufrió al ser atacado a balazos en la vía pública de la colonia Ramírez en esta urbe de Zamora, con lo que suman ya 40 homicidios durante el presente mes de abril en este municipio. Por información recabada en la cobertura noticiosa, se pudo conocer que algunos vecinos del citado asentamiento fueron quienes reportaron al 911 que sobre la calle Juan de la Barrera una persona había sido blanco de un ataque con armas de fuego. Policías municipales y elementos de la Guardia Nacional acudieron hasta dicha vialidad, donde entre las calles López Rayón y Javier Mina observaron a un masculino inerte con heridas sangrantes, por lo que solicitaron el apoyo de las corporaciones de auxilio. Arribando minutos más tarde, los paramédicos de rescate vimos que confirmaron el fallecimiento de la víctima, el cual es un hombre joven que vestía pantalón de mezclilla color azul, chamarra también azul y tenis de color negro. El perímetro quedó bajo resguardo de los uniformados, mientras que el personal de la Unión Especializada en la Escena del Crimen se hizo cargo de las actuaciones de rigor y, posteriormente, el levantamiento del cadáver, informó Párez 113, Luz Más Cervantes.